Bueno, vamos a espabilarnos y arreglarnos. ¿Qué es esta peste? Probablemente huelas mis feromonas. Ya sabes, mi olor químico. Sé lo que son las feromonas, pero yo huelo a pescado podrido. ¡No puedo respirar! ¡Tengo que ir a vomitar! ¡Vale, vale! Hola, Star. Saludos. ¿Hueles a algo que te guste? A partir de hoy, la Junta Directiva Superheroica hace efectivo un nuevo código de vestimenta. ¡No lo tengo, eso! ¡Vale con los códigos! Este código es lo único que evita que nos vistamos como unos cutres. Atención, primero las capas son obligatorias. Obligatoria. Dime, Raven. Lo que yo llevo ya me valdría. Aquí pone que no. Pues vaya. Segundo, las mallas tienen que ser un 50% más ajustadas. Pero si ya están bastante ajustadas. Que para eso son mallas, tío. Tercero, hay que llevar la ropa interior por fuera del traje. Por fuera. ¿Seguimos teniendo que llevar ropa interior por dentro? Es cosa vuestra, pero yo os lo recomiendo por educación. Cuarto, las máscaras y los cinturones pasan a ser obligatorios. Espera, prácticamente todo son cosas que tú ya llevas. Bueno, nos vendría mal ser un poquito más como yo. Anda que no. Damos risa. Se me va a cortar la circulación. Este cinturón tiene demasiados bolsillos. No encuentro la cartera. Creo que llevo demasiadas de las ropas interiores-exteriores. Esta capa tan larga es ridícula. Repíteme por qué tenemos que cumplir esta chorrada de código. Si queréis que os tomen en serio como superhéroes, tenéis que parecerlo. Recordad que el hábito hace al monje. ¡No siento las piernas! ¡Ahí la llevas! No me dirás que esto no mola. ¡Por fin ropas con las que puedo hacer la sudoración! ¡Oh, sí! ¡Cuánto cae el sudor! ¡Ah! Aquí no se suda, nena. ¡Menudo fresquiviris! ¡Ay, tío! ¡Venga, acabe de un poquito! ¡Me ciego! Eso no es casual. Es indecente. No te pases. Llevo cancetines. Titans, puede que esta ropa sea cómoda. Pero ¿quién va a tomarnos en serio como superhéroes vestidos así? ¿Alguien nos tomaba en serio antes? Es verdad. El día de la colada me ha dado una excusa maravillosa para empezar con un pasatiempo terrícola fascinante. ¡Coser! Me parece que se trata de un proceso muy sencillo. Ahora, veamos cómo lo he hecho. ¡La Barger! ¡Es horrible! Quizá no he usado suficiente leche. Buenos días a todos. ¿A qué viene ese bigote? ¡Es lunes de bigotes, tía! ¡Lunes de bigotes! ¡Todo el mundo a ponerse bigote! Bigote de haces. Fumachu. Imperial. Alocado. Ojalá, ojalá, prefiera dejármelo así. Guay. ¡Basta! ¡Hoy no es lunes de bigotes! Ese pedazo de mostacho dice lo contrario. ¿Mostacho? ¡Basta! Muy bien. Vamos a ver qué hay en el armario. Puntiagudo. Snap. No, 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 no. ¿Qué haces tú aquí? Necesito mi traje. No, 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 no